En una orilla del mundo, para ser más precisos, en Santiago de Chile, Sudamérica, se encuentran dos amigos. Un pintor lugareño, Sammy Benmayor, y un músico norteamericano, Rick Keller. Ellos nos invitan a compartir su particular manera de vivir y gozar la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Sami! ¿Cómo estás? ¿En qué andáis? ¿Aquí ensayando? ¿Cómo estamos? Bien, bien, descanso en este momento. ¿Quiénes son todos estos músicos? Esta es la orquesta de Sergio Prieto, el concertino de la Arboleda. ¿Es una orquesta que trabaja acá en el municipal? ¿Qué están haciendo? ¿Están afinando? ¿Es una afinación? Bueno, calentando los instrumentos, ¿no? Sí, es solamente una afinación que parece realmente... No, 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 no. No, 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 no. ¡Sami! Oye, me encuentro una vergüenza, te invito a un ensayo donde se supone que estoy dirigiendo. Ya. Una obra que todos saben que es una obra súper compleja, que nadie podría tocar sin director. Y mira qué pasa. No te necesitan. Tocan solos. Hacen lo que quieren. ¡Somos desobedientes! ¿Me voy? Pues, vamos. ¡Tú! Ya, ya, dale No Nunca tan patrón Nunca tan patrón Tú me decías, me estaban hablando sobre Beethoven Sobre esta cosa de la novena sinfonía A mí lo que más me llama la atención Sobre todo en la parte del afinamiento de la orquesta O sea, de cómo la orquesta En esa afinación Te está mostrando un caos Un desorden total Del cual de ahí van a ser la obra Y esa es una cuestión que hasta ahí Siempre la obra era como una cosa terminada Impecable, que tú nunca veías Cómo estaba hecha, de cómo se construía Sí, y además siempre tenía como un desarrollo Más o menos lógico Que fluía Mientras que en Beethoven O sea, fluía y de repente Estamos en otro Claro, claro Que es como muy de siglo XX Yo encuentro Yo encuentro que O sea, en ese sentido De ahí que le hemos llamado al revolucionario Porque es como realmente El primer tipo que hace una revolución tremenda En el arte Aunque los que le siguieron O sea, no siguieron tanto Con esa cuestión tan radical Yo creo que fue un siglo después Que brotó esa semilla Pero en forma plena Total Bueno, fíjate que en artes visuales En la pintura Hay gente que ha hecho cosas parecidas Fíjate que Kandinsky Él salía a tomar apuntes Al campo Que se llevó a hacer paisaje Y un día llega a su taller Y había un cuadro Que él había hecho Pero que estaba al revés Entonces él no reconocía nada Estaba boca abajo Y se da cuenta en ese momento Que el cuadro Que la pintura No necesita representar nada Que las rayas Que los puntos Que las líneas Son elementos en sí Esenciales Y que pueden funcionar solo Lo que pasa es que la música En un principio Es abstracta Claro Entonces Pero igual tiene como una lógica Como un flujo Digamos Convenciones y todo eso Pero que Beethoven rompe Pasa lo mismo en la literatura Empezando con Shakespeare Que es una cuestión Así como equilibrada Que es una cosa equilibrada Que tiene como una lógica Un ritmo lógico Pero tú llegas al siglo XX Y tiene cosas como Elliot por ejemplo O sea va de la prosa A la poesía Igual como Beethoven Va como de la música Al caos Entonces es una cuestión De que ¿Cómo podemos ordenar Esta vida desordenada? Y ya no nos satisface Simplemente Trasladarnos al mundo del arte Donde todo Puede ser perfecto Sino que tenemos que luchar De nuevo con el desorden Y hacer arte De la cosa real Yo me sorprendí mucho Cuando leí Una historia Un encuentro de amor Entre dos personas En una novela Y había un remate De vaca entre medio Entonces Él le decía Pero usted cree Que no podrá salir conmigo A la noche La vaca vale 500 Había una cuestión en el relato El arte es una cosa maravillosa ¿No es cierto? Pero a veces se separa De la vida cotidiana Y entonces está como en el limbo Está lejano Entonces los artistas Que han tratado de hacer Durante mucho tiempo Y en todas las épocas Yo creo De acercar esa cosa A la vida cotidiana De compenetrarla De que no haya esa frontera Entre arte y vida Y Marcel Duchamp Es súper divertido Porque ese en el año 13 Agarró un urinario de cine De esos que hay en los baños públicos Lo puso en una exposición En Nueva York Y decretó Que eso era una obra de arte Y la llamó la fuente Dijo Esto es arte Porque yo decido que sea arte Porque al cambiarlo de contexto Esa cosa tiene otras lecturas Frente a la A donde está, digamos ¿No? O sea, con puro pensar ¿Eso es arte? ¿Vuelve a ser arte? ¿O qué? Pero eso es lo que él dijo Eso fue lo que él dijo En el año 13 Y eso va a ser retomado Después, al finales del siglo XX Por muchos artistas La gente está haciendo Lo mismo hoy día Parece Claro, es como Es lo mismo Es como tratar de hacer Que la gente vea algo En forma ¿Qué? O sea, un ejercicio Como de percepción Es un ejercicio de percepción Pero también es un ejercicio De revisión De romper con lo cotidiano A ver Revisarnos como seres humanos ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? Enfrentados ¿A qué cosas estamos? ¿Me entendí? Es como Un momento de pensar en nosotros Como seres humanos Como especie Músicos parece que hay uno Que tiene que ver, ¿no? John Cage El norteamericano Ya Pero dime una cosa Pero él también hizo Unos conciertos en silencio ¿Qué sé yo, no? Claro Unos conciertos donde Se escuchaba el reloj despertador No se escuchaba nada O sea, cuatro minutos Y treinta y tres segundos De silencio O sea, salía el pianista A tocar Se sentaba Ponía el reloj en el piano Y pasaban cuatro minutos Y después ya Durante toda su historia El cine era como una obra Con un cuentito Terminado El público acá El cine allá Nosotros veíamos una ilusión Y de repente hubo quienes Uno Godard Truffaut Mostraban lo que estaban haciendo ¿No? Como que por ejemplo Ahora estamos haciendo un programa Y estamos Y estamos con la afición De que no Pero Pero que en realidad Lo que de verdad pasa Es que aquí hay Hay camarógrafos Hay luces Hay cañas Hay cañas Hay sonidistas Hay señora directora Hay chachi Hay de todo Esta cuestión del juego De las realidades En la Nueva Sinfonía Es una cosa Bastante revolucionaria Porque Beto Era un genio muy loco Que tomó cuestiones Que existían En forma como Implícita En Haydn En Mozart En la gente anterior Hizo cosas Mucho más radicales Mira El scherzo de la novena Empieza así El director hace Y después A otros instrumentos Y después pasa algo acá Alguien toca acá Pero fuera de lugar Claro 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 Son locuras Cosas inesperadas Que antes En las músicas No existían Porque la música Era una cosa Más equilibrada El minueto Por ejemplo El minueto ¿No había esa sorpresa? No ¿Tú decías que Haydn De repente Empezó a hacer una cosa distinta? Si Haydn De repente En vez de hacer Una cosa tan equilibrada En vez de hacer Eso sí íssimo Malford Malford Me Jesús Aplard Malford Malford Tart Tart Malford increased Mussol Z Tart Pero Beethoven tomó eso y hizo cosas, pero mucho más locas, porque esto fue como al final de la vida, casi en sus últimos años, la novena, cuando estaba en una onda, o sea, lo más loco que hizo. ¿Verdad que estaba sordo? No. Estaba un poco sordo. Sí, estaba súper sordo. En el estreno de la novena, cuando terminó, la gente estaba aplaudiendo, pero en forma increíble, y Beethoven estaba ahí, no cachaba, entonces no me acuerdo si era una de las cantantes que lo tomó y dijo, pero vean. Claro, pues no escuchaba. Imagínate ser músico y no poder escuchar. No, terrible, terrible. Bueno, es el tercer movimiento. O sea, la sinfonía como totalidad es una experiencia muy amplia. Empieza con esta cuestión de que no sabemos si estamos en la realidad cotidiana o en el concierto. Se están afinando, están tocando, ¿qué pasa? Desorientando, ¿no? Bueno, primer movimiento, después un silencio. Empiezan a tocar esta cosa muy loca. El esquerzo. Por fin un descanso. La cuestión tranquila, el tercer movimiento. Y ahí empieza todo un viaje, pero increíble. ¿Por qué? ¿Hacia dónde? Hacia el final. Mira, empieza con una cosa bastante fuerte, casi violenta. Que tenemos con la orquesta. Y de repente todo se para y los celos y los contrabajos se largan con una cuestión solos. Se revelan los celos. Después paran los celos y ¿qué pasa? Vuelve el... El tercer movimiento, pero un fragmentito. Es como un eco. Después una cosa nueva que es así como... Pero es un antecedente lo que va a venir después. Después los celos se meten de nuevo con los contrabajos. Es como un ejercicio de piano de un niño. Es una melodía súper súper fome. Resulta que... Bueno, esta es la melodía que... Todo... Yo no sé, yo crecí pensando que esta era la melodía más sublime del mundo. Y bueno, la es, pero la es después. O sea, porque Beethoven hace unas transformaciones con esta cuestión. Pero eso es lo bonito, que transforma lo simple en algo maravilloso. Si en términos convencionales parece imposible hacer un movimiento de todos estos fragmentos. Pero Beethoven, de algún modo, sale de esa cuestión... Mostrándonos que... Que uno tiene que tener la... Perseverancia, la valentía, la insistencia... Para hacer de lo que uno tiene en la vida algo coherente y bello. Ya, total, qué buena onda. O sea, es como un héroe. Él vuelve a ser nuestro héroe. Sí, sí. Porque hace lo imposible. Siempre me ha intrigado esta cosa de que... Él fue tremendamente revolucionario en la música que él compuso y las cosas que hizo. Entonces yo digo, este tipo era un tipo que estaba interesado en hacer... Porque tenía una búsqueda artística de hacer cambios al interior de la música y de meterse como... O simplemente le salía así y sin darse cuenta, hizo esos cambios tan gigantescos. O tenía que ver con el espíritu de la época en el sentido que en esa época estaban habiendo muchos cambios. No sé, es como un misterio. Yo creo que su inquietud como persona, su proceso interior creativo, que era súper perturbado. Tú has visto sus cuadernos en que salen borradas cosas y rayáis. Un caos, ¿cachai? No es como un Mozart o un Bach que... Claro. Bueno, ellos vivían en un mundo así ordenado milenario, prácticamente. O sea, un sistema, digamos, de orden social que venía de los siglos. Los varones que respondían a los duques, que respondían a los reyes. O sea, todo un sistema. Las artes apoyadas por la iglesia, por los nobles y todo eso. Y eso en la época de Beethoven empieza a cambiar. Bueno, mira, Beethoven tenía 17 años cuando estalló la Revolución Francesa. Tú a los 17, ¿en qué estaba la sociedad chilena? Eh... 17 años fue el golpe de Estado. Hubo un gran golpe militar y que realmente fue un corte en la vida del país. Fue súper grande. ¿Eso marca la...? Marca, absolutamente. Entonces, imagínate que una generación así que vive una cuestión tan fuerte de cambio social... Sí, yo creo que... En esa generación, digamos, hay ciertas personas que destacan porque tienen una personalidad y, de repente, una obra que expresa lo que pasa en ese momento. Él era, yo creo que, de los primeros músicos que no tenían un apoyo... De una escena. De una escena. Que no venían en la corte. Que luchó y siguió componiendo sin ese apoyo así institucionalizado. Y, además, por personalidad, de repente, Beethoven ofendía a la gente. Mira, una vez un príncipe, Lichnovsky, un príncipe, le invitó a tocar en la casa del palacio, no sé dónde vivía. Y Beethoven supo que iba a haber unos oficiales del ejército de Napoleón. Ya. Ahora, Napoleón había sido un gran héroe para Beethoven en un principio, o sea, representando la nueva democracia, después de la Revolución y todo eso. Pero después, cuando Napoleón se convirtió en otra cosa, emperador, conquistador, todo eso... Bueno, Beethoven le había escrito una sinfonía, le había dedicado a una sinfonía. La heroica, claro. La heroica, claro. Pam, 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 pam. La heroica. Pero después borró la dedicatoria porque Napoleón se había convertido en... Bueno, pero ¿qué pasó en esa reunión con el príncipe Lichnovsky? Ya, entonces Beethoven supo que iba a haber oficiales del ejército de Napoleón. Ya. Y, no, yo no voy a tocar para esa gente. Ah, era rebelde. Y el príncipe insistió y Beethoven le escribió una carta, no fue, y como al día siguiente le escribió una carta diciendo que, ¿cómo se le ocurre que un Beethoven, que es único, vaya a tocar para esta gente que son...? Ah, se creía la muerte. O sea, mire, hay hartos príncipes, dijo, pero hay un solo Beethoven. Entonces, ¿te imaginás que este príncipe, que antes apoyaba a Beethoven, iba a seguir? No, lógico. Pero es curioso, fíjate que Goya, me acordé de Goya. Goya, sin embargo, no importaba nada. Fíjate que a los españoles lo invadieron los franceses, el mismo Napoleón, en esta misma época. Eh... Sin embargo, Goya sigue pintando para la corte de Pepe Botella, porque Pepe Botella era el hermano, tú sabes, de Napoleón que lo convirtieron en rey de España. ¿Por qué se le dice Pepe Botella? Porque era curado. Pepe Botella era caído al frasco, y así le decían. Y Goya, que estaba siempre protegido por las duquesas de Alba y no sé qué, siguió pintando ahí, que ha dado la risa. Perdón, muerto la risa. Porque el tipo no podía parar de trabajar. Entonces no tapa consideraciones, me entendís, menores. Bueno, Beethoven tampoco, o sea, nunca dejó de trabajar. Es que son dos reacciones diversas, te fijas, son dos reacciones. El tipo no le importaba nada, o sea, simplemente hacía su cosa, qué sé yo. Son dos cosas. Claro. No, Beethoven no era así. Beethoven tenía igual una inquietud. O sea, estas cuestiones que él vivió personalmente frente a la aristocracia. Sí, sí. No, pero Goya también. Porque, por ejemplo, acuérdate que hay el cuadro, el gran cuadro, el fusilamiento de Mayo, donde el tipo hace una cobra de denuncia, en el fondo una injusticia que se comete, que el tipo la pinta, la denuncia, la muestra. O sea, también existe, o sea, también existe como esa inquietud por los fenómenos sociales que en ese momento se nota, ¿me entendís? Tanto en Goya como en Beethoven, que son todos de la misma época, que hay, que está habiendo una revolución, que está habiendo un gran cambio en el mundo. O sea, que está habiendo una cuestión que va a venir la democracia. Después de siglos de... Claro. Y la revolución va a ser el gran cambio en el fondo contra la injusticia, ¿cachai? Contra la injusticia feroz que se vivía en esa época, contra el orden establecido que en ese momento era que toda la población estaba fuera de todo. Mientras la gente de los reyes vivían en Versalles tan elegante. O sea, la gente normal estaba fuera del sistema político y estaba fuera de los cuadros. De todo. Estaban fuera, no parecían ni en los cuadros ni en ninguna parte. O amigos, no parecían ni en los cuadros ni en los cuadros ni en los cuadros ni en los cuadros ni en los cuadros. Oye Rip, dime una cosa Beethoven, ¿por qué para una sinfonía para hablar? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué se pone a hablar? ¿Qué dice? Explícanos eso a todos Está diciendo que cuántos siglos llevamos escuchando estos sonidos convencionales predeterminados por una aristocracia, una iglesia, un sistema social, una estructura que ya nos cansó, nos aburrió, pero ya salgamos de eso Y yo creo que esta es la primera vez en la historia de la música a lo mejor que una orquesta hace lo que Beethoven les pide Es que se atrevieron a tocar sin el director, es lo más antiautoritario que hay Así es Entonces lo que pasa es que la interrupción es donde este tipo les dice, pero por favor amigos, estos sonidos para qué ya Busquemos unos sonidos más apropiados al lugar Y unos más llenos de libertad Ahora fíjate que libertad Más alegre o no Más alegre La censura cambió el verso de Schiller de Libertad Alegría Ah sí, ¿ah? Sí Ah, lo verdaderamente lo que decía era libertad Sí No le permitieron publicar el poema así Ah Volvamos a la versión original No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!